Y en el caso de las encuestas, sin duda, muchas están amañadas, hechas a la medida, y otras que están bien hechas, están ahora por este ambiente enrarecido, padeciendo el problema de que la gente las está rechazando. Ahorita hay un rechazo del 40%, o sea, si van a tu casa a hacerte una encuesta, de cada 10, 4 las están rechazando. O sea, no quieren. ¿Pero cómo crees, Andrés Manuel, que voy a estar de acuerdo que me digas que la encuesta de Mitowski que yo presento cada mes está cuchareada o está truqueada? Mira, yo respeto a... Porque tú sabes que esa no está truqueada. Pero te voy a decir una cosa que tiene esa encuesta. O sea, es mi punto de vista. Lo respeto mucho, no quiero polemizar sobre eso. En la anterior, y esto lo puedes constatar, porque incluso está en la página de internet y cualquiera puede revisarlo. Está en la metodología de la encuesta. En la anterior, se hace una selección, de acuerdo a niveles socioeconómicos, en donde se toma 38%, 38% de la muestra, de los 1500 cuestionarios, clase media y alta. Y 62% clase baja. En esta encuesta nueva, 49% clase media y alta. 51% clase baja. Ese es un sesgo, Joaquín. Yo diría brincos de alegría si esa fuese la realidad económica, social de nuestro país. Si el 49% de la población de México fuese de clase media y alta y el 51% fuese clase baja. No está así. Uno de los principales problemas de México es la desigualdad. O sea, es una pirámide. Unos cuantos lo tienen todo. La mayoría carece hasta de lo más indispensable. Te quiero decir esto, yo respeto a Roy, pero digo, nada es perfecto, todo es perfectible. Pero no estás chareada, ¿eh? No, lo que te quiero decir es, ahí hay un sesgo y así hay otros en otras encuestas. Yo creo que lo que está influyendo más es el rechazo. O sea, que la gente no está diciendo. Entonces, esto cambia totalmente la situación. Ahora, yo sostengo, nosotros vamos arriba, vamos a ganar, vamos a triunfar y vamos a seguir defendiendo nuestro proyecto. Más, si algo tengo es que me siento muy satisfecho con la causa que defiendo. Creo que es una causa justa y no voy yo a echarme para atrás. A ver, Andrés. A ver, Andrés.